Corte Constitucional Corte Constitucional tumbó dos artículos de la reforma tributaria del gobierno Petro. El acto tribunal declaró inexequible el artículo que establecía que las universidades debían asumir el pago en los intereses de los estudiantes del DICETEX. También tumbó la prórroga a las medidas especiales en procesos de insolvencia de las empresas. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó dos artículos de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro. El 95 que fijaba que las universidades o PIEs debían asumir algunos intereses del DICETEX. Y el 96 que prorrogó la vigencia de dos decretos legislativos enfocados en la insolvencia empresarial. El primero de ellos establecía que aquellas universidades que tuvieran estudiantes con crédito de DICETEX debían asumir el pago en los intereses que, para cada estudiante, resultarán de la diferencia entre el índice de precios al consumidor IPC y la tasa de interés con la que se haya acordado el préstamo. Sin embargo, la Corte lo tumbó porque encontró que dicho artículo nunca se presentó ni se debatió en las comisiones de asuntos económicos del Congreso. Y solo se propuso y aprobó durante los debates de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. A pesar de las afirmaciones de entidades gubernamentales que vinculaban el artículo con la finalidad principal de la reforma tributaria, es decir, la obtención de recursos para gastos sociales, la sala concluyó que tal argumento no excusa la falta de un debate integral en todas las bases del proceso legislativo, dijo la Corte. Y si bien el DICETEX había solicitado a la Corte que en caso de tumbarlo dicho artículo se difirieran los efectos de la decisión por tres años, el acto tribunal encontró que en este caso no podía acceder a esta solicitud, pues no se cumplían las condiciones decantadas en la jurisprudencia para ejercer la facultad excepcional de modular los efectos temporales de la sentencia de inconstitucionalidad. En cuanto al artículo 96 de la tributaria, que establecía una prórroga para los decretos legislativos 560 y 772 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, los cuales dictaban medidas especiales en procesos de insolvencia a las empresas en el marco del COVID, la Corte encontró que no existían conexiones con la reforma y dichos decretos que se querían prorrogar. La sala reputó las razones expuestas por algunas de las entidades oficiales que participaron dentro del proceso, indicando que si se aceptara la tesis consistente en que la protección empresarial que prueben las normas prorrogadas coadyuva a incrementar el recaudo tributario, tendría también que admitirse que cualquier ley que desarrolle el mandato constitucional de promover la prosperidad general tendría conexidad con las leyes tributarias, pues, a mayor prosperidad de los particulares, mayor sería su capacidad contributiva, indicó la Corte.